¡Peppa Ventura! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Peppa! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Que he tenido un pobemita! ¡Peppa! ¡Hermanita! ¡Eo, eo! ¿Dónde estás? ¡Peppa! ¡Que me estoy cansando ya! ¡Peppa, por favor! ¡Por favor! ¡Dónde estás? ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Ah! ¡Ya te veo! ¿Qué pasa, George? ¡Que estoy aquí tomando el sol! ¿Qué quieres? ¡Que estoy en mi piscina! ¿Qué necesitas? ¡Peppa! ¡Es que me he quedado atrapado en el árbol! ¿Que te has quedado atrapado en el árbol? ¡Ay, George! ¡Ni un baño tranquilo puedo tener! ¡Con lo gustito que estoy yo aquí en la piscinita hoy! ¡Bueno! ¡Tendré que ayudarte, me parece, ¿no? ¡Sí, Peppa, por favor! ¡Vale! ¡Tranquilo, hermanito! ¡Mira! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no haces una cosa? Voy a dejar el flotador a tu altura Para que pegues un gran salto desde el árbol, ¿vale? Y así puedes salir ¿Qué te parece? Peppa, ¿seguro? ¡Que sí, George! ¡Que no te va a pasar nada! ¿No ves que vas a caer en un flotador? ¡Estás súper blandito! ¡Es que yo no puedo subir al árbol a por ti! ¡Ay, no sé, Peppa! Bueno, vale, si tú lo dices La verdad es que parece divertido Entonces tengo que saltar Y me quedaré en el flotador ¡Espero no caerme al agua! ¡George! ¡Que si te caes al agua no pasa nada! Vale, venga, que voy, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que voy, que voy, que voy! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uh! ¡Bravo, hermanito! ¡Lo has hecho fenomenal! Sí, es verdad, Peppa Le he hecho muy bien Y la próxima vez Por favor Ten más cuidado No te subas a los árboles tú solo Ya, Peppa, tener razón Es que quería coger una aceituna Bueno, pues ¡Vamos a disfrutar de la piscina, George! Que está el agua súper azulita Y tengo este flotador tan molón Para ti y para mí Y 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 Gracias por ver el video.